¿Y hola? ¿Qué se hizo? ¿Un tri? ¿Ruando? De ángulo ¿Te ayudó un poquito? Hola Martina Muy bien Martina ¿Ruando? Genial Aquí está, aquí Pero lo estáis haciendo súper bien Sí Muy bien ¿Ahora qué nos toca? ¿Un cuadrado? Un cuadrado Martina va a poner un círculo ahora Muy bien Mira así Así muy bien, Cecilia Lo estáis haciendo súper bien ¿Qué? ¿Y ahora me quen? ¿Oye? ¿Y ahora? ¿Era? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.